Señoras y señores Para todos ustedes Javier Osco y Son chicos del norte Con la yeya compa Ah que ojo compadre lo que mas Necesito que se venga lo mas rapido compa No salimos allá Un ganadero por ahí nos buscó para que Descuarticemos una vaca Está listo compadre un cerradita le llevo Hágale aquí lo espero pues Ok chao Soy sicario y no lo niego Pa que les echo mentiras El que se meta Conmigo Le quito el mismo la vida Mi vida es Matar No me voy Ni a mi familia Personas muy influyentes Me dan muchos Trabajitos Me dan mi primer parte Y también una fotico Y a las dos o tres horas Trabajitos 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 ¡Pailiras! Pues Trabajitos Trabajitos Anda Bailerás Cuando los que yo he matado Les pegan tres Trabajito Para que no se vaya solito Hasta el momento no he fallado Tampoco puedo fallar El primero pego en el pecho Y así poderlo tumbar Y después yo me desacerco Y en la cabeza remata Se despide su sicario De mí no se van a olvidar Porque aunque a mí me maten ¿Qué tendrás que recortar? ¡Muchas gracias!